grandes criminales de la historia por pbo hola soy nicole salinas billo y este es un nuevo episodio de los grandes criminales de la historia la revolución francesa ha sido inmortalizada por varias obras de arte una de esas es la muerte de marat un cuadro mega famoso que tiene de fondo una historia real de asesinato la asesina de hoy nació el 27 de julio de 1768 en normandía en medio de una familia pobre la infancia de charlotte fue relativamente tranquila hasta que a los 13 años su madre y su hermana mayor fallecieron en ese entonces su padre desconsolado e incapaz de mantener a sus hijos decidió enviar a charlotte y a su hermana eléonor a vivir en un convento de caen allí cordé recibió una excelente educación por parte de las monjas destacaba por su talento para el dibujo y el canto además era inteligente y estudiosa por naturaleza a medida que charlotte crecía se fue dando cuenta de la creciente tensión política que había surgido en francia se relata que cordé aplaudía los primeros logros de la revolución como la declaración de los derechos del ciudadano en busca de libertad e igualdad su apoyo a la revolución hizo que se enfrente a su familia en donde tenían una opinión contraria y es que cordé se convenció de que los jocobinos se estaban llevando a francia por un camino oscuro y sangriento si no se les detenía creía que la revolución francesa se corrompería irremediablemente y morirían miles de personas es por eso que cordé decidió que la única manera de evitar la guerra civil la matanza y la calamidad sería matar a un líder jocobino el elegido fue jean paul marat que en su opinión era el que más merecía la muerte para lograr su objetivo viajó a parís y se dirigió a la casa de marat llegó temprano pero fue recibida por catherine la hermana de la prometida de marat catherine rechazó a charlotte diciéndole que marat estaba demasiado enfermo para recibir visitas lo que era cierto sin embargo charlotte no se rindió y regresó más tarde esta vez comentó en voz alta que tenía noticias sobre los traidores en normandía levantó la voz para que marat la escuchara desde dentro y esto dio resultado porque la dejó pasar jean paul marat estaba en remojo en su bañera con un trozo de madera colocado en medio a modo de escritorio durante 15 minutos interrogó a cordé sobre los supuestos traidores en caen le pidió sus nombres y cordé le proporcionó la lista bien dijo marat cuando ella terminó dentro de unos días haré que los guillotinen a todos al oír estas palabras charlotte se puso en marcha metió la mano en su vestido sacó su cuchillo y lo clavó en el costado derecho de marat justo debajo de la clavícula cuando su prometida entró en la habitación marat ya no respondía y el agua de su bañera se había vuelto en un rojo repugnante he matado a un hombre para salvar a 100.000 dijo charlotte cuando declaró ante las autoridades fue así como esta sangrienta escena se volvió en una obra de arte en medio de la revolución finalmente la también llamada ángel asesina murió en la guillotina el 17 de julio del mismo año esta fue la criminal de hoy y con nosotros será hasta la próxima grandes criminales de la historia por pbo